Lamentable mis queridos amigos, lamentablemente no empezamos con buenas noticias, lamentablemente es así. Oiga, el fin de semana se registró un hecho sangriento que definitivamente pues congela, hiela, como ustedes me quieran mencionar, todo lo que tenga que ver con la seguridad. ¿Usted qué cree? Que nosotros viajamos, pero de todas maneras también estábamos un poquito asustados, preocupados por toda esta situación que se vive. En Guayaquil una masacre, básicamente una masacre, 10 personas acribilladas. Hay un video de una persona, que obviamente no lo voy a poner, de una señorita, ¿verdad? Que estaba como grabando a las personas que estaban libando en ese momento. Y luego se puede ver y escuchar claramente como llegan y descargan ráfagas de balas y creo que a ella le llega a dar en el brazo. Y de lo que ella está corriendo, medio se puede ver y se graba el brazo partido en tres partes, ¿ok? En tres partes, una situación horrorosa. Diez personas, mis queridos amigos, masacrados en la calle, ¿ok? En la calle, en una escena de terror terrible, terrible, que vivió principalmente Guayaquil este fin de semana. Para quienes viven alrededor de la zona sureste de la urbe porteña, la noche de este fin de semana, cuando fue de terror, cuando un grupo de personas resultaron baleados al estilo sicariato, la alerta la dio el ECU 911 y ocurrió a eso de las 8 y 40 de la noche. Ni siquiera es un horario extenso, sino temprano, podríamos decir. En redes sociales circularon videos sobre el hecho violento. Se hablaba preliminarmente de 7 u 8 muertos. Ahora, según información, el número ha subido. Terminaron siendo 10, a donde tengo entendido, 10 fallecidos. Según testigos, varios hombres llegaron en una camioneta con fusiles, dispararon contra un grupo de personas que estaban en un taller mecánico en una reunión luego de haber tenido un partido de fútbol. Se escucharon más o menos unas 50 detonaciones. O sea, una niña también resultó herida. Y murió el que estaba mal parqueado. A quien le haya llegado una bala, pues, fue. En el sitio quedaron varios cuerpos sin vida, que posteriormente fueron trasladados a medicina legal para los trámites respectivos. Mientras, los heridos fueron llevados a casas de salud. Al sitio acudieron ambulancias del personal policial, así también como miembros de la Agencia Nacional de Tránsito. Cerraron la vía y tomaron proceso. La fiscalía indicó que con el apoyo de la policía se levantaron varios indicios en el lugar, entre ellos un arma de fuego tipo fusil y otras armas de 9 milímetros. Al momento de realizar el operativo, se ubicaron a los supuestamente presuntos asaltantes, si es que existan personas detenidas. La Policía Nacional participa con la Unidad Investigativa de Inteligencia. Según datos de la policía, cuatro de los fallecidos presentaban antecedentes penales. Lo dijo en una rueda de prensa el general William Villarroel. Creo que la tenemos. No, ese no. Ese es otro hecho, mis queridos amigos, que ya lo vamos a mencionar. Haciendo un análisis de las personas que se encuentran fallecidas, la primera persona registra tres detenciones, dos por tenencia de armas no autorizadas y una por ocultación de armas robadas. El señor, otra persona registra seis detenciones por robo. Otra persona de las que está registra una detención por robo. También tenemos que estamos verificando otra persona que tiene antecedentes por tráfico de drogas en el año 2015. ¿Cómo sale? Tenemos los tres heridos, de los cuales se encuentra, lamentablemente, una niña de cinco años, la que se encuentra en una casa de salud de la ciudad. Al momento está estable y va a ser intervenida por un tema de unas esquirlas. Ojalá que se recuerda. Eso es lo que podemos manifestar. Hemos estado inmediatamente verificando con nuestras unidades especiales. Creemos que se trata de una lucha de los grupos delincuenciales organizados. Esto es por la lucha por el poder, por el territorio, por apropiarse de las diferentes actividades ilícitas que hacen los grupos delincuenciales organizados. En este caso, estas personas del grupo delincuencial que estamos analizando y estamos investigando, se dedicarían al tráfico de drogas, al expendio, también a las amenazas. Oiga, mis queridos amigos, ¿cómo salen, no? Seis detenciones, ocho detenciones, cuatro detenciones, por robo, por estafa, por crimen, por asesinato, por violencia. Oiga, ¿cómo salen, no? ¿Cómo salen tan rápido y tan fácil? Acá, mi madre, debes a Marcimex, a créditos económicos, por un celular que sacaste hace 20 años y te quieren, pero meter toda tu vida a la cárcel y te persiguen y te atosigan y tú quieres hasta desaparecer por una deuda, ¿sabes? Sacar una cocina en un centro comercial y no puedas pagar es el peor crimen que puedes cometer en este país. Pero acá vemos gente que mata, viola, destroza, atenta contra el pudor, crimen, robo, estafa, seis detenciones, quiere decir que ya, solamente para que entiendan un poco la debacle de nuestra sociedad, o sea, seis detenciones, o sea, seis veces, o sea, cinco veces, ya. A la tercera vez, el juez, el fiscal o lo que es, el quien lleve el proceso, ya es pues para que vea, oye, ya te han detenido dos veces, oye, o sea, ya, no, pero al pana le dejaron cinco veces más, no, seis veces más. Y eso es poco, a veces se encuentra notas como el señor que está aquí detenido presenta once detenciones, y ya no le detengan, ya dejaron nomás, es por gusto, manden a hacer una hoja de Excel más larga, no sé, y ya no le detengan. Increíble, pero acá una media deudilla que tienes y la vida te quieren embaucar, te quieren, ¿cómo es? congelar las cuentas, todos quieren pasar. Lamentable el hecho, mis queridos amigos, hay víctimas colaterales, un poco para resumir el sentir en contra de lo que muchas personas dicen que se están matando entre ellos, sí, es verdad, pero en ese camino hay víctimas colaterales, hay gente que paga que no debería, hay familiares que pagan al crimen, o las personas que van por una vendetta a veces busca al familiar y es, pero, muy, muy doloroso. El hecho que se viralizó el fin de semana era horrible, las imágenes que se vieron fueron desgarradoras. Esta señora que les digo que se grabó y anda por ahí en redes sociales, se veía claramente como el brazo fue destrozado. Una nueva masacre, nuevas estadísticas y cero resultados de la policía y cero resultados del gobierno en general, ¿no? Mis queridos amigos, quiero invitarlos al show en Manta, tenemos show en Manta, pillolincillos, pónganse pila, compren su entradita porque se están terminando, vamos a tener un hermoso show el sábado 3 de junio, 15 dólares, tómele foto, compártanlo en sus redes, háganos ese bien, háganle un capture y compártanlo. En Manta, 3 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, 098-6398-930. Y también estaremos en Guayaquil, por si acaso, claro que sí. Y en Quito, la venganza de mamá. Quito y Guayaquil, Teatros Toledo. En Quito, el sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, números en pantalla. Y en Guayaquil, el jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, ventas en pantalla. Ya saben, mis queridos amigos, tómenle una foto, compártanla, para que más personas nos puedan comprar. Nos vemos, piolincillos.